Lo que parecía apoyo por parte de los vecinos no lo era como esperábamos y realmente se puso en marcha este sistema para mejorar el aparcamiento en el barrio pensando que podía ser la solución. Cuando se fue a implantar el aparcamiento hora en Carolinas, la zona azul y la zona naranja que todos conocen, se produjo este rechazo y a continuación paralizamos la puesta en marcha.